Aquí no, a ver si meten algún mapa en el de esta, en la demonificación. Un mapa no, un modo de juego nuevo. Así lo meten ya. Sí, dijeron que lo van a meter, ¿no? Sí. Mejora, ¿no? Mejora. Un enemigo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Mira el granado! ¡Mira el granado! Venga ya, mata a uno y no me lo va UAV enemigo encima Atención, drone cazador enemigo en camino Están campeando todos los hijos Atención, paquete de ayuda enemigo en camino Cuando es nuevo, se tiene que campear Pues tampoco es tan exagerado, ¿no? No, tío, que me quiera, esto es una mierda juego, tío Ni el modo guafatera sin, tío Atención, AGR enemigo en camino ¡Hijo de puta! ¡Chaval! Está guapísimo ¿Eres tú por tu play? ¡Oh, guau, llego al mapa nuevo ya! ¡Eh, eh, espera! Dile cómo es el de zombie El de zombie es flipante Ya, dice que ya se lo ha dicho su padre Ya, ya, yo le he dicho que tuve que hacer una pregunta a ti ¡Madre mía! Está jugando él No, que está ahí el acerdo Margapio, lo digo Margapio, va tú pa' la acerdo Ya, ya te ha quitado el mando Haciendo llegar y quitarte el mando Pues cargando, cargando Sí UAV a la espera de órdenes UAV en camino El enemigo ha destruido su UAV ¿Ya? ¿Por tonto le pasa a eso? Pa' Garde, pa' Gerdan ¿Cómo se llama, hombre? ¡Échale! ¡Hostia, no ha visto todos los que hay ahí por ahí! ¡De verdad! ¿No lo ha visto ahí los que hay? Drone cazador a la espera Drone cazador desplegado Mira, me hagas a lo mismo Voy yo y... UAV en camino Mira, es que me molesta por detrás ¿Sí? ¿Lo ve? Va acá, va a entrar cogido ¡Chúrate! ¡Lonchichirá! ¡Aaah! ¡Lonchichirá! ¡Paro, está actuado! ¡Tú! ¿Qué tiene el gozo? ¿Qué tiene el gozo? ¿Qué tiene el gozo? ¡Lonchichirá! 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 ¡Voy a pecargar! ¡Mira, eres! ¡Aaah! ¡Túmate! ¡Túmate! Confirmado No mata a esta, eh La mejor ahí la puedo secuestrar Pero también me mataron un poquito mejor ¡Cietula! ¡Cietula! ¡Aaah! Estoy seco ¡Sacuáis y todo su hierro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Igué, me gira! ¡Aaah! ¡Topa! ¡Topa! ¡Cuatro vas! ¡Sacuáis! ¡Un gajito! ¡Si yo se pibe con positivo! ¡Atención! UAV enemigo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dome estoy contigo! ¡Dome estoy contigo! ¡Dome estoy contigo! ¡Centro! ¡Un mapa nuevo para desciendido! El paquete de ayuda enemigo en camino Estamos perdiendo U.A.V. aliado en camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!